Música Vamos a hacer la prueba del colchón, como están en estos colchoncitos, el espacio es muy pequeño de acá, por eso nos van a ver un poquito distanciados, pero vamos a ver qué tal es el colchón de acá, ¿cómo será? ¿será bueno o será malo? Dale, prefecto, a la cuenta de uno, dos y tres. Chulo, no son los mejores colchones que hemos probado, pero está bueno, así que creo que le doy cuenta, yo le voy a dar dos estrellas. Yo le voy a dar tres estrellas. Tres, así que... Un piso y media vez. Bueno, no nos podíamos ir sin antes dar un breve paseíto por la ciudad, en la... Así que... Vamos recorriendo ahora. Salvatum, vamos a ver. Bueno, el tema sí es que estos paseos duran... No sé cuánto duran, vamos a tomar el tiempo, pero el precio está entre 10 mil, 20 mil y 30 mil pesos. Todo depende del recorrido que quieran, por donde lo quieran. Ahora tomamos una oferta que agarramos el de 20 en 15 mil, así que... Cualquier cosa ahí, después les dejo el dato del caballero para que puedan dar su paseo o su recorrido. En su carroza por la ciudad de Pichilemo, normalmente por el pueblo, pueblo de Pichilemo. Ya lo hemos convertido, jeje. No. 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 Bueno, el paseo realmente terminó siendo un recorrido de unos 25, casi media hora aproximadamente. El precio era de 20.000 pesos, nos lo dejaron y 15.000 pesos. De hecho quisimos también dejar los datos de este caballero porque la verdad que fue muy buena onda, como se dice acá en Chile, o muy buena gente, de verdad que muy amable, muy atento. Pero nos indicó que prefería quedarse en el anonimato y que ellos realmente son una cooperativa, entonces siguen trabajando de esa forma. Así que cualquiera que venga acá a la zona los puede buscar y los consigue y disfrutar del paseo. Bueno, ahora nos encontramos haciendo el tour de la ciudad. Esto era una parte que no conocíamos de acá. El día que estábamos paseando a caballo era por allá, que estábamos paseando a caballo por la playa, que era justo allá. Entonces ahora decidimos venirnos por acá y recorrer estos pequeños espacios que no habíamos podido conocer. Así que ahorita vamos camino a un museo que es el museo de trenes, de trenes antiguos. Vamos a ver si lo conseguimos abierto y de ser así recorrer un poquitito el museo de trenes. Vamos a ver si lo conseguimos abierto. Vamos a ver si lo conseguimos abierto. Vamos a ver si lo conseguimos abierto. Bueno, hemos llegado al museo de trenes antiguos. Vamos a ver, dice que bueno, está abierto. Dice allí que está abierto, así que espero que el acceso está por otro lado. Así que vamos a ver si realmente está abierto. Ahí están en una sección de fotografía. Esto es lo que sería una línea de tren. Y vamos a ver si la entrada está abierta y qué tal nos va dentro del museo. Y ver si podemos grabar, porque eso es otra cosa, que hay museos donde no se pueden grabar. Así que esperemos a ver si se puede hacer algo. Dice que no se puede, pero nosotros conseguimos la autorización. Y ya está abierto. Yo creo que lo más interesante en este museo es conseguir objetos como este que tienen más de 200 años de antigüedad o de vida se puede decir de verdad conseguirte con objetos como este que tienen más de 200 años es full llamativo hay objetos de 200 años 150 años de la época realmente estamos hablando de 1800 hasta 1900 cuidado si no más de verdad que es un museo muy interesante en ese aspecto así que tienen que venir a conocerlo bueno como les decía anteriormente este es un baño que se utiliza en 1926 bueno la verdad que es algo que tienen que ver ustedes mismos porque la imagen no puede hablar por sí sola pero es súper complejo este baño a comparación de lo que conocemos hoy como un baño la ex estación ferroviaria de pichilemo recibe por primera vez el tren desde san fernando el día 5 de enero de 1926 recuerda la señora maría inés córdoba alange en el 2008 a sus 93 años haber subido al tren en el primer viaje hacia pichilemo lleno de pasajeros felices los que adornaron el carro entre las estaciones de halcone y la reina alcalde para arribar a pichilemo a las 10 am ella era la última pasajera con vida del primer viaje del ramal san fernando pichilemo bueno lo que a simple vista parece ser un museo un poco aburrido la verdad que no me retracto y la verdad que es un museo totalmente bueno y con mucha historia la verdad que es lo primero que creo que tienen que conocer cuando vengan a pichilemo y desde acá conocer un poco la historia del lugar si aparte la señora muy buena persona muy amable monica cornejo voy a dejar los datos por acá aparte del museo ella también tiene alojamiento así que la verdad es sumamente recomendable no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.